Hola a todos, soy Adrián Benítez y esto es 10 Voces en un Minuto. Dentro vídeo. ¡Vaya! ¡Qué vistas más bonitas! ¿Verdad, chicos? ¡Ajá! ¡Es increíble! ¡Ay, ay! ¡No es increíble, pero al menos es un trabajo decente! ¿Cuánto cuesta la leche? 50 euros. ¿Esto qué es cachondeo? ¿Es bambú? ¿Esto es lo de loso panda? Sí. ¿Me has visto en mi cara de loso panda? No. ¿Y el pan? No hay pan. ¿Que no hay pan? Tócate los cojones. Que venga, le he cargado. ¡Ah, ah, ah! ¡Krilín! ¡Ah! ¡Krilín! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Detente ahora mismo, Freezer! ¡Y! ¡Gakoooo! Agumón, diga, evolución, naen. ¡Pero a dónde vais, chicos! ¡Ay, estamos aquí reunidos! ¡Nos hemos juntado para ayudarte a ti a los demás! La pregunta es obligada. ¿Tienes ya los 15 puntos del carnet? Y si no es así, no sé a qué esperas para unirte a Línea Directa, una compañía Bank Inter. Hola, Mikey. Hasta la próxima. ¡Adiós!